Pues sí, nos vamos tristes, pero no decaídos porque tenemos que jugar el sábado contra el Sevilla y dependemos de nosotros mismos. Creo que la primera parte pues no ha estado a nuestro favor, la suerte. El equipo ha hecho una primera parte sensacional y yo creo que eso ha mervado mucho en el vestuario, en el descanso. La han visto con tanta facilidad, las llegadas que hemos tenido, tiros al palo con portería vacía. Bueno, pero el fútbol gana a quien mete algún gol más y al final la segunda parte yo creo que ha sido un desastre. No hemos estado y el mayor capo, bueno, nos ha ido comiendo terreno sin llegar a tener un dominio tan grande, pero creo que es merecedor de este resultado porque nosotros no hemos sido capaces de meter ningún gol. ¿Más preguntas? Míster, quedan dos partidos, ¿se da cuenta ahora el equipo que está metido en el lío, de verdad? ¿Cómo? Que quedan dos partidos con la situación, con los resultados que se han dado, que ha ganado también Zaragoza. Está metido en el lío de verdad, pero sigue dependiendo de sí mismo el equipo, ¿no? Sí, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Creemos que así para el sábado podemos recuperar algún efectivo de los que tenemos importantes y que no nos pese este partido mucho, ¿no? Habrá que motivar mucho a la gente en el vestuario porque no queda otra, ¿no? Lo pasa, pasa, está, ahí está, ¿no? Los 40 puntos que tenemos los tenemos que hacer merecedores de ganar tres puntos y conseguir el objetivo, ¿no? Creo que al depender de ti mismo lo más importante es tener a la mente calmada, potenciar a los jugadores más que recañarlos, porque creo que son los que van a sacar esto adelante y confío mucho en ellos, ¿no? Pero, bueno, es un palo muy gordo porque lo hemos tenido en la mano esta primera parte y nos hemos quedado con ese sabor amargo al final, ¿no? Y la verdad es que muchas veces las piernas pesan porque ves que el resultado no viene a tu favor y es más difícil, pero a ver si ese golpe de suerte le podemos tener en Sevilla y puede venir el partido de cara a nosotros, ¿no? Nada más Gracias Muchas gracias